El poder de las palabras, las palabras tienen un poder y tienen un poder increíble. Las palabras atraen o rechazan, las palabras ayudan o obstaculizan, las palabras sanan pero también pueden dañar. De la boca habla de lo que está lleno el corazón. Las palabras tienen una trascendencia muy importante de las personas y con las palabras podemos crear o destruir, ensalzar o acabar a alguien. Las palabras son una poderosa herramienta para transformar nuestra realidad y mejorarla. Por lo tanto, las palabras también movilizan emociones. Y qué importante es pasar de las palabras a los hechos. Y este día, junto con todos y cada uno de ustedes, venimos a cumplir la palabra empeñada. Somos hombres y mujeres de palabra. Y lo que decimos, lo cumplimos. Nos comprometimos en el arranque de este gobierno a buscar y tener un nuevo rumbo para Puebla. Y hoy, aquí en este bulevar Puebla, 28 calles relaminadas, entregadas y inauguradas en estos 120 días de gobierno. Aquí venimos a cumplirles a nuestros amigos, a nuestras amigas de Bosque de San Sebastián.